Hola amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión les traigo un video que es un donando robux pero es uno muy pequeño porque no muchos me pidieron, lo comenté y casi nadie me pidió así que aquí les dejo a los que me pidieron, los robux ahora si chicos y vamos al grupo, en el administrador del grupo y esperamos a que cargue y como ven tengo 87 robux, le damos a payos que son pagos, le damos en distribuir y el primero va a ser xxmonkey roblox, ahora le damos en distribuir, ponemos su nombre, xxmonkey roblox xx, yo le puse 3x por eso no me agarro bueno ya le puse 2 y ya le vamos a dar 5 robux, o mejor 10, bueno mejor le doy 15 robux y le damos en pagar y suces, eso quiere decir que ya lo pagamos, que ya lo tienen en su cuenta y el segundo va a ser salvador yael pa, ya el palma o algo así, le damos en buscar miembros y aquí le vamos a dar los robux que van a ver ahorita en el pantalla como ven ya dice suces y bueno eso es todo, si quieres tu robux solo déjamelo en los comentarios y te lo doy y bueno nos vemos hasta el próximo video chau